Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya tenemos con nosotros a Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID y bueno vamos a analizar justamente estas preguntas de la consulta popular. Gracias Arturo por estar con nosotros, bienvenido. Y bueno ha transcurrido ya un poco más de dos semanas desde que el presidente presentó este proyecto y qué podemos comentar sobre estas preguntas que están en análisis de la Corte Constitucional. Bienvenido Arturo, le escuchamos. Buenos días Verónica, gracias por la invitación, un gusto estar aquí, un saludo afectuoso a quienes nos escuchan. Bueno, veamos qué dice la Corte en este primer paso que tiene que dar en la resolución de si es que el trámite que se ha escogido para la consulta popular es el apropiado, ¿no? Todavía faltan algunos pasos que dar para ver si vamos a tener una consulta y que y si esas van a ser realmente las preguntas, ¿no? Porque luego de esto vendrá un un examen ya de las preguntas en sí mismas y ahí se determinará si es que son si es que son constitucionales o no, si es que o si es que la Corte las modula, ¿no? Las las cambia. Así que estamos estamos dependiendo de la Corte Constitucional primero para saber cómo cómo quedará la consulta. Bien, ahora respecto a las preguntas de esta consulta planteada por el Ejecutivo, Arturo, ¿qué podemos comentar? Por ejemplo, hay esta que quizás es una de las más importantes es por el tema de las quitar a las funciones a este famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tan polémico, tan cuestionado también, y que incluso para febrero del dos mil veintitrés vamos a nosotros elegir nuevos consejeros, pero también el gobierno quiere quitarle los dientes de ese consejo, quiere quitarle esas funciones de designar a las autoridades de control. ¿Cómo vemos esa pregunta para esta consulta? Bueno, esa pregunta responde, creo, a una a una inquietud general sobre el papel que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana durante todos estos años, ¿no? Un consejo o una entidad que ha servido para cooptar los organismos de control y evitar justamente que haya fiscalización en el Ecuador, con los resultados que hemos visto con con la corrupción galopante que hubo durante los diez años del del correísmo, ¿no? Entonces, es un organismo que ha servido más bien para los intereses de los políticos, ha acentuado el hiperpresidencialismo en el Ecuador y se ha vuelto una la joya de la corona para la disputa política, ¿no? Como estamos viendo ahora en los juicios políticos que pretenden plantearse o se han planteado ya en la asamblea para los vocales de mayoría del del consejo, ¿no? Entonces, eh, desde un aspecto técnico a mí me parece que el consejo es una aberración jurídica, esto de que tengamos cinco funciones en lugar de las de las clásicas tres también es una aberración tanto jurídica como teórica y y peor aún tener una entidad en que que tiene funciones tan importantes como son las de nombrar a los a los jefes de las o a las cabezas de los organismos de control sin tener ningún tipo de de o sin responder a la ciudadanía, ¿no? Porque en principio eran designados por el en un proceso extrañísimo por la por el Consejo Nacional Electoral a través de unas supuestas vedurías en donde siempre veíamos que quedaban conformados por mayorías afines al oficialismo y ahora con unas elecciones que en las que no se les permite hacer campaña y no se les permite estar afiliados a un partido político, entonces no sabemos quiénes son ni a qué intereses responden y y y tenemos en el consejo que fue elegido en las elecciones de en las elecciones anteriores que dos de sus presidentes han sido han sido destituidos por por presunta corrupción, entonces frente a eso el 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 organismo pues tiene que tiene que desaparecer, ¿no? En este caso la desaparición del organismo es una reforma constitucional que no se puede hacer vía vía referéndum, pero por lo menos de como tú decías, Verónica, están quitándole los dientes, ¿no? Es decir, están volviendo a poner la la selección de estos de estos funcionarios en manos de la asamblea. Claro, uno se puede preguntar ahí con esta asamblea que es un desastre también, ¿cómo vamos a cómo vamos a darles de esa facultad, no? Y me parece ahí que hay que analizar bien cómo está configurada la pregunta y nos anexos y el proceso de devedurías y de y de requisitos que tienen cumplir los candidatos para que puedan ser elegidos en la en la asamblea, ¿no? Creo que eso es importante también determinarlo, ¿no? Es que la asamblea los los elige con absoluta liberalidad, sino que hay ciertos requisitos y y procesos que deben cumplirse para que puede para poder ser seleccionado en en para estas funciones tan tan importantes para el Ecuador, ¿no? Y que y que en este momento sobre todo son son esenciales para tener o mejorar un poco esa percepción de corrupción generalizada que tenemos los ecuatorianos de lo de los políticos en general, ¿no? Ha sido complejo y bueno hablando de la asamblea, Arturo, actualmente la asamblea tiene números bajísimos en aprobación de parte de la ciudadanía y justamente sería la asamblea la que tendría que designar las autoridades, pero también por ternas propuestas por el presidente y hay quienes cuestionan que se le otorgaría un poder excesivo al ejecutivo en esta situación, si es que estas preguntas de la consulta que están planteadas son aceptadas y aprobadas. ¿Usted cómo ve eso? No, Verónica, así funciona siempre el sistema presidencial. Es una es un es un sistema de colegislación en el que el presidente propone y la y la asamblea dispone. Y así pasa con las leyes también, porque en este en este caso en el en el Ecuador también tenemos una 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 un tratamiento de la ley en ese sentido. El presidente propone una ley y la asamblea la la trata y nadie está hablando de que haya ahí presidencialismo demasiado hiperpresidencialismo demasiadas prerrogativas de presidente. Así funciona. Entonces y así funciona en en todos los países que tienen democracias sólidas y consolidadas. Así que no es no es nada que sorprenda y así funcionaba antes. Y si uno recuerda no todo tiempo pasado fue mejor evidentemente, pero si uno recuerda los contralores que teníamos cuando cuando teníamos ese diseño institucional, pues son de muchísima mejor calidad que los contralores que 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 nos dejó este sistema, no? Contralores que incluso tenemos a uno fugado en y y viviendo en Miami y pagando y pagando cuantiosas fianzas para que le para que le dejen en libertad que no sabemos de dónde salió el dinero para pagar esas fianzas, no? Entonces esos son los resultados de este de este diseño, no? Eh además es una pregunta Verónica que interesantísima porque es una de las que más apoyo tiene entre la ciudadanía, no? Creo que hay un consenso general entre los ciudadanos de que este esta entidad tiene que tiene que si no desaparecer por lo menos quitársela esas funciones nominadores. Y bueno, también sobre la asamblea hay otra pregunta que plantea el presidente para esta consulta y es reducir el número de asambleístas. Hay quienes también cuestionan Arturo que no necesariamente disminuir la cantidad va a garantizarlos una mejor calidad. Sí, evidentemente porque tiene que ver mucho con cómo están conformados nuestros partidos políticos y a qué interés se responde nuestra clase política. Lamentablemente tenemos partidos políticos caudillistas, verticales, en los cuales el líder es el que toma las decisiones y no hay realmente una profesionalización de la política. No tenemos carreras políticas en el Ecuador, tenemos liderazgos de 20, 30 años de partidos políticos en donde, como te digo, el que el que decide quién, quién va y quién no va de candidato es el líder y se acabó sin, sin unas reales, unas reales elecciones primarias ni nada por el estilo, no? Además, el sistema electoral que tenemos en estos momentos ha permitido la de los partidos políticos y tenemos cientos de partidos políticos, cientos de partidos políticos que están disputando tanto a nivel nacional como local, puestos en asamblea o puestos en los gobiernos seccionales, mezclándose lo local con lo nacional, no? Cuando los partidos deberían, los partidos nacionales son los únicos que deberían participar en las elecciones generales y los partidos locales, pues, que se limiten a participar en sus, en sus, en sus regiones para las elecciones seccionales. Entonces, esa, eso ha incidido en este aumento desproporcionado de organizaciones políticas que no responde a la realidad del Ecuador, no? Además, son partidos desideologizados, sin programa, entonces, frente a eso, pues, claro, no? Tenemos la asamblea que tenemos, no? Una asamblea que es un desastre y que, y que esta pregunta creo que debe ser considerada, Verónica, en conjunto con la pregunta de, de la obligatoriedad de afiliación a los partidos políticos que dispone una de las preguntas de la consulta, no? Entonces, creo que van de la mano justamente para tener una mejor calidad de representación, que creo que eso es lo que busca la, la, la consulta popular, no? Creo que, que en esas dos preguntas se está intentando hacer una mejora en la calidad de la, de la representación. Evidentemente, falta muchísimo, o no, eso no será suficiente para tener una mejor asamblea y unos mejores representantes, pero creo que es un paso en ese sentido, no? Y bueno, entonces, ¿Usted cree que sí es positiva esta pregunta sobre los partidos políticos? Sí, 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 por supuesto. Yo creo que, es más, creo que se quedó corta esa pregunta, creo que debió haberse propuesto más reformas al sistema de partidos y al sistema electoral, pero, pero bueno, en todo caso, creo que es una buena iniciativa que va, como te decía antes, en el camino de mejorar la calidad de la representación. Bueno, puede ser un paso para luego tener unas reformas profundas, por ejemplo, al Código de la Democracia, que es una demanda que he escuchado a varias personas que han seguido este tema de la consulta y que han estado estudiando también este tipo de reformas y, bueno, la demanda es que debería hacerse estas reformas profundas al Código de la Democracia, porque siempre se dan los problemas con la representatividad, con el sistema de partidos, en fin. Amigos, a las 8 con 1 estamos conversando con Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, analizando justamente las preguntas de la consulta popular y, bueno, entre las más polémicas quizás de Arturo están las que tienen que ver con seguridad, esas preguntas en donde, bueno, se menciona si está de acuerdo que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía, por ejemplo, para combatir el crimen organizado, la extradición de ecuatorianos que estén muy curiosos en temas de narcotráfico. ¿Cómo vemos esas dos preguntas en temas de seguridad? Bueno, son también interesantes porque están apuntando a una necesidad de los ecuatorianos que se sienten inseguros frente al aumento de la delincuencia y sobre todo de los delitos relacionados con el narcotráfico. Ahí hay un interés directo, creo, de los ecuatorianos de que se aborde este tema y, de hecho, por eso creo que también son preguntas que tienen mucha aceptación en los sondeos de opinión y que, claro, dentro del examen de la Corte se podrían presentar como complejos porque doctrinariamente las fuerzas armadas no tienen que intervenir en el en el orden interno de los de los países. Pero aquí, Verónica, nos enfrentamos con una con una con una guerra internacional, que es la guerra del narcotráfico, ¿no? Que es una guerra que ha que no sólo está en el orden interno, sino también en el orden externo. Entonces, la protección de las fronteras, la protección de la de la de la vida de quienes viven en las fronteras, el evitar que 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 sean porosas como son ahora, también implica un trabajo y un papel de las de las fuerzas armadas, ¿no? Entonces, yo he leído esa pregunta detenidamente, he leído los los anexos y la fundamentación y me parece una una pregunta bastante bien sustentada dentro de estos parámetros que te digo, ¿no? Pero sí, evidentemente, va 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 a regir un examen complejo de la Corte Constitucional a ver si es que si es que se logra calificar como como constitucional. Y el el tema de la extradición creo que es un tema también interesante que plantea un efecto disuasivo a las a las bandas de narcotraficantes y que no creo yo que esté violando ningún derecho ningún derecho constitucional, ¿no? No creo que haya una violación una o una restricción de derechos o una o una disminución de derechos que por los cuales la Corte debería pronunciarse en contra. Es una mera prohibición la que la que consta en la Constitución, pero no está determinada como un derecho. Entonces, creo yo que que es más fácil que incluso que pase el examen de la Corte veamos cómo cómo se pronuncia. Y aquí quiero decir algo Verónica en en si bien en la Corte Constitucional es un organismo técnico que debe pronunciarse por el mérito de lo de lo que se está planteando, también es un organismo político y también es un organismo político que debe responder a las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en cuanto evidentemente tiene que velar porque porque siempre se respeten los derechos humanos y el tenor de la Constitución, también está entre sus obligaciones el considerar cuáles son las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Entonces en ese en el examen que haga de las preguntas también deben entrar en consideración esos esos aspectos, ¿no? Así es. Bueno, estaba en manos de la Corte Constitucional, hay varias organismos, personas, políticos que han puesto a Micus Curiae ante estas preguntas de la consulta y bueno, ya estará en manos de la Corte emitir ese dictamen y vamos a ver qué sucede. Estamos pendientes. Gracias a Arturo Moscoso por estar con nosotros. Arturo es director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Y bueno, seguiremos sin duda a Arturo hablando, analizando estos temas. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias Verónica por la invitación. Siempre las órdenes. Adiós.